Conexión con el universo y nos acompaña un súper invitado, se los anuncié cuando empezó el programa. Vamos a hablar de muchas cosas, qué está pasando con los astros, qué está pasando en nuestras vidas, qué pasa también con el clima que tiene que ver mucho en nuestras vidas. Por eso hemos querido invitar a un gran astrólogo, además muy, 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 muy buen ser humano porque tiene una excelente energía, él es Ernesto Rodas y nos acompaña ya por segunda vez en tu Punto de Encuentro y eso nos encanta. Ernesto, bienvenido. Hola Carlos, feliz de estar en tu Punto de Encuentro, excelente energía, se siente acá en el programa y recuerda que la energía traspasa las cámaras, llega a tu casa y está ahí contigo y la vamos a sentir y vamos a vibrar en esta tarde. Yo siento a Carlos muy contento, lo veo muy feliz y muy bien acompañado. Mantienes muy contento. Una de las causas es porque estoy muy bien acompañado por Sarita y por ti, Ernesto. Y segundo, porque inconvenientes... Oye, ¿y Jessica? En serio, de esa Jessica, pero es por la emoción del momento, ¿no? Y ni siquiera caí en cuenta, no, pues la tengo al lado. ¿Sabes por qué, Ernesto? Es por los jueves, porque yo nunca vi en los jueves. Ah, bueno, también, porque ya nunca vi en los jueves y vino. Es porque definitivamente cuando uno tiene inconvenientes, yo ni siquiera los llamo problemas, hay que sobrepasarlos. ¿Tristes o felices? Hay mejor pasarlos felices. Entonces, ir sorteando. Indiscutiblemente, el destino fue hecho para ser cambiado. Eso es algo muy importante. Porque nos vendieron la idea de que el destino está escrito. Eso tiene algo de verdad y no tiene algo de verdad. Me explico. Si alguien nace, voy a poner un ejemplo sencillo. Hay un planeta en astrología que se llama Saturno. Si alguien nace con Saturno en el dinero, es el planeta de las dificultades. Quiere decir que podría de pronto tener dinero. Es posible. Pero si esa persona se esfuerza, se dedica, se prepara, pues cambia su destino. Porque hay algo que nos ha regalado la vida y es el libre albedrío. Entonces, hay un momento en que podemos... O nos vamos por allí. Por eso es muy importante conocernos a nosotros mismos. Mira que la astrología es una ciencia antiquísima. Antiquísima. Es más, hoy estaba reunido muy temprano con un oncólogo muy famoso y muy querido acá de Medellín. Y me estaba diciendo que la astrología fue considerada como una ciencia desde la antigüedad. Que hoy en día sea vista como una pseudociencia es otra cosa. Pero, ¿cómo Ernesto Rodas podía predecir el cáncer de Hugo Chávez? ¿Cómo podríamos hablar de que el cambio que tuvo la Iglesia Católica cuando salió Benedicto XVI y entró el Papa Francisco? ¿Cómo podríamos hablar de esa gran revolución que venía para la Iglesia Católica? ¿Y cómo hemos podido hablar de tantos temas antes de que ocurran? Pues, obviamente, a través de la carta cristiana y conociéndonos a nosotros mismos podemos cambiar el destino. Y no darnos, y no echarnos a la pena. Ah, es que yo soy muy de malas, es que a mí no me va bien. No me va ni nada. Conociendo la carta astral y sé que voy a tener dificultades y obstáculos. Bueno, ¿cómo lo sobrepaso? A buscar herramientas, a buscar también en la astrología cómo hacer para mejorar. Lo dijo Ernesto, Libre Albedrío. Uno muchas veces le echa la culpa a Dios. Ah, ¿por qué esa matanza? ¿Por qué me quitaste a mi papá? ¿Por qué me quitaste a mi mamá? Es que Dios, ¿por qué violan los niños? El Libre Albedrío. Nosotros vinimos acá a cumplir una misión y tenemos, no es anarquía, pero tenemos la posibilidad de actuar y pensar como queramos. ¿Verdad? Pero si conocemos la carta astral, si conocemos cómo venimos, pues tenemos ya un camino ganado. Vamos ganando unos ceros de entrada. Y quizás uno también se echa la azar. Es que a mí no me sale nada, es que yo soy muy de malas. Entonces, por eso es que a uno de pronto no le salen las cosas. Pero mira Jessica y Carlos y Sara que de pronto estamos en el lugar equivocado. Hay algo muy importante y es que a veces, como decía un amigo muy exitoso, uno tiene que salirse un poquito de la procesión y observar desde afuera, ser un observador. Entonces, ¿qué pasa con una carta astral? En una carta astral podemos descubrir para qué somos buenos. Porque de pronto estamos en el lugar equivocado y estamos haciendo lo que no es. Alguien dijo, Facundo Cabral dijo alguna vez, si haces lo que amas, estás condenado al éxito. Eso es una verdad tremenda. Entonces, ¿será que estamos haciendo lo correcto? ¿Será que el hijo estudió medicina o estudió derecho o estudió por complacer al papá o lo hizo por plata? Pero si uno hace lo que le gusta, es seguro que uno va a triunfar. Así se demora un poquito, pero eso está marcado. Tan bueno irse a hablar. Es cierto, es un gusto. Gracias, gracias. Pero realmente ese es el mensaje que lleva la astrología, porque la astrología siempre lleva ese mensaje. Y es un tema que se ha prostituido muchísimo y nuestra misión real es cambiar esa imagen y llevar una imagen real sobre un tema muy valioso. Eso es lo importante. Si quieren comunicarse con nosotros y le quieren preguntar a Ernesto, con muchísimo gusto lo pueden hacer. El teléfono, 234-8198. Fecha de nacimiento y hora. Con eso tenemos, para hacer una pregunta puntual. Sí, sí. Fecha de nacimiento, por ejemplo. Por ejemplo, junio 1º del 75. Si tienes la hora, espectacular porque podemos profundizar.